Estamos muy contentas desde la mesa de mujeres funcionarias y legisladoras que podemos continuar con esta política de Estado de respaldar y promover a la mujer misionera que hasta el 2003 había permanecido invisibilizada en todo lo que significa su capacidad como persona para desarrollar no solamente actividades económicas sino para poder participar en la vida social, cultural e inclusive construcción de la mujer misionera. ¿Cómo es la modalidad de este? Bueno, los créditos van a estar, hay que completar un proyecto porque ese proyecto debe ser aprobado por un comité de evaluación de los proyectos, el máximo que se puede solicitar son 30.000 pesos, hay que tener un garante, todo esto es verificado inclusive por el personal preparado para ello del IFAI de tal manera que tiene que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos por ejemplo que no tenga deudas con el Estado porque debe primero cancelar esas deudas para poder solicitar ese crédito. Quiero comunicar que a partir del primero de marzo va a estar en la web de la Expo Mujer que es la web que maneja el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual Comercio e Integración. Pueden presentarse todas las mujeres que deseen acceder a un crédito con alguna finalidad. Esa finalidad es la que es aceptada o no. Creo que es importante saber que la idea fundamental es que nosotros lo que queremos es que ese fondo le ayude a esa mujer a desarrollar actividades para su independencia económica, para generar algunos ingresos a futuro porque puede ser por ejemplo que está estudiando y no le alcanzan sus recursos para terminar alguna carrera de estudios superiores, entonces puede solicitar ese crédito para finalizar sus estudios, sobre todo ante esta situación crítica en que estamos viviendo en la Argentina. El costo del crédito es muy bajo frente a las tasas altísimas que tenemos en este momento en los medios financieros que superan el 50%, acá en el caso del crédito del Banco de la Mujer es de 4% anual y se devuelve en el plazo de 18 cuotas con 6 meses de gracia previos, o sea se empieza a cumplir con las séptimas cuotas, se empieza a pagar el crédito. ¿Cuántos créditos se entregaron el año pasado y cuánto prevén entregar este año? Nosotros el año pasado hemos entregado un total de 5 millones de pesos y tenemos una recuperación del 85%, están pagando los créditos del año pasado los que ya cumplieron con ese plazo de gracia, ¿no es cierto? Porque recién a partir de la séptima cuota se empieza a entregar. Y un detalle que quiero también recordar, que pueden solicitarlo jubiladas, no pueden ser garantes jubilados, pero sí pueden solicitarlo jubiladas y también pueden solicitarlo empleadas de la administración pública, provincial como municipal, por supuesto, y por supuesto nacional también, que vivan en misiones. Desde lo más mínimo, desde un freezer que ella pide para vender su helado, para tener el ingreso, hasta los emprendimientos más exuberantes y que le permite realmente acceder después hasta a un préstamo mucho más grande para poder tener su propio negocio y su propia billetera. Es fundamental la billetera en la mujer, así que siempre, en mi caso, yo siempre digo a mí, me ayudó mucho la educación, porque vengo de una familia humilde, siempre mi objetivo en la vida fue estudiar y la educación es una de las bases fundamentales que nos sacan adelante y que nos ponen firmes para poder tener el conocimiento para manejarnos en la vida. Así que a todas las mujeres misioneras, muchas veces pensamos en el hogar que no vamos a poder, porque tenemos los hijos, por un lado, que tenemos que cuidar, porque tenemos que cocinar para el marido, porque tenemos que trabajar en la chacra, pero uno, como mujer, siempre tiene que crear un espacio para uno. Crear el espacio para hacer lo que a nosotras soñamos, ese pequeño sueño del emprendimiento, del microemprendimiento, de hacer un colegio nocturno, o sea, en eso tenemos que trabajar las mujeres, porque si nosotros trabajamos, si somos independientes, si tenemos nuestra billetera, la calidad de los hijos, la calidad de vida de nuestros hijos y de la familia en general mejora. Así que, bueno, acá estamos como Estado, y desde la subsecretaría, trabajando directamente con las mujeres. Sí, por supuesto que estos créditos no son del CFI, sino de nuestro banquito de las mujeres, que es maravilloso, y bueno, por supuesto que también lo del CFI, que se entregaron muchísimos créditos el año pasado, y lo importante de esto es que siempre vamos por más, siempre vamos por más. Empezamos con, esto es lo que ha hablado un poco él y da Vigo, ¿no? Y en el Consejo Federal de Inversiones somos solo dos mujeres, el resto de las otras provincias son todos hombres. Cuando propuse la idea de hacer un crédito para la mujer emprendedora y la mujer empresaria, me dicen, nosotros nunca hicimos una cosa así. Bueno, siempre hay una primera vez. ¿Cómo fue recibido esto en cuanto a las beneficiarias? No, excelente, excelente, porque tenemos hasta gente que sacó crédito por 250 mil pesos, pero ya son empresarias de otro nivel, de otra escala, pero uno puede ir subiendo la escala, y eso es lo importante. Y lo importante es, como digo, nosotros que podemos hoy contarles a ustedes que tenemos un micrófono, transmitirles a hablar a otras mujeres. ¿Qué se puede? Se puede, es lo mismo a los hombres. Nosotros, bueno, hablamos de la mujer porque estamos en esta fuerza de la renovación de que las mujeres somos la fuerza. Pero para todos, para todos, siempre está en uno, chicos, siempre está en uno la fuerza. Si uno quiere y puede, y va de contra. ¿Qué tipo de emprendimientos son los que...? Y emprendimientos de todo tipo, desde indumentaria, panadería, hasta metal mecánica, que voy a decir, es el perfil para los hombres, bueno, metal mecánica, carpintería, y crédito, por ejemplo, diseño de muebles, gente joven que está apostando. Y en el caso del CFI, ¿cómo empiezan? ¿Cómo trabajan este año para el tema de créditos? Y, bueno, ahora estamos acomodando algunas cosas, se está acomodando a nivel nacional y seguramente vamos a empezar a lanzar los créditos, que son créditos por arriba de... Bueno, estábamos en 2 millones y medio de pesos como máximo, pero, bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Porque también hay créditos de turismo y de otros perfiles que hacen a la producción, porque siempre apostamos a la producción. ¿Los intereses también son bajos, como bueno, en el caso de...? Claro, los intereses son bajos, no tanto como esto, pero eran bajos. Ahora va cambiando un poco, pero también siguen siendo bajos con respecto a lo que es un banco. ¿Un periodo de gracia para devolución? Tienes un periodo de gracia, sí, 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 para devolver. Así que hay que animarse, chicos, y a veces las crisis es donde uno supera, porque estamos con mucha fuerza, porque es fácil hacer plata, o sea, hacer un negocio cuando uno tiene plata. Lo difícil es hacer sin plata. ¿Cómo haces? Y bueno, ahí está. Gracias. ¿El sector de la madera está teniendo otra vez créditos o no ha venido a pedir al CPI? El sector de la madera, muy importante para nosotros, con la Forento Industria, sí, hay créditos para ampliar el negocio, gente que está con una cerradera y después se tira la parte del diseño de muebles. Sí, sí, hay mucho. Metal mecánica, es increíble todo lo que es. ¿Estamos viendo mucho más este año el tema de créditos? Bueno, recién empezamos. Ahora se va a hacer un ajuste y vamos a lanzar cómo vienen los créditos.